No salen del Youtube Es Necromancia Para la parte 3 del juego Debido a un error Se borró el otro video O no lo reconoció Y como íbamos a ir lineal No podemos Retomar de nuevo porque no veríamos primero al jefe Y no desespoilear más Así que usaremos los que ya habíamos ganado En este modo Es Time Attack En este modo Es bastante jodido Y si mueres una vez Es la última Una sola vida Y se demuestra Cuál rápido puedes pasarla Bastante difícil Me parece que hay equipos que hacen récords mundiales con esto De verdad Tienen más tucho que yo Se debe admitir Pero es verdad Es que jugar esta serie en gameman Es bastante difícil Un gameman Clásico Muy difícil Al menos el gameman que ocupa DACH y hasta DACH en el aire Así que te puede ayudar Pero esto Nada Ni siquiera puedes colgar todo en las paredes Así que Esto es super Bien segura En esta parte de la roca Observemos El de una splash rodada Esto es esquivar un poco Y a ver qué es No, ahora como lo hice A ver A ver A ver Está costando en velocidad Oh Bien Para el siguiente Si hacemos el mismo Un sistema de ataque Ganaríamos Ah podríamos derrotar Bien Ah espero que me den un poco en el fuego adelante Intentar La Necesito Nada Oh Un poco De eso estaba hablando Se me ayuda bastante Vamos Demen Droga Energía Para que cosa Me voy a pasar la Pincha tapa No diga bastante Hermana Uff Este va a ser Me pinto Me pinto Me pinto Vamos Me pinto Mi pinto Si hubiera un tanque no a tener que sería feliz. Bien, soy feliz. Uff, llegamos a la mejor manera del que pueda. ¡A derrotarada! Y a Wellman usamos la arma de Galaxia, el agujero negro. De la manera más fácil la vamos a derrotar. Miren que con esta arma se va a poder pasar su pinche escudo. Se muere el escudo, uno más y muere. Listo. Y así concluye esta recuperación de video tutorial de la parte 3 que se borró y ahora se recuperó. ¡Nos vemos usuarios!